Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Reimusage Amigos, tenemos un nuevo élite en Reimusage Y es el de Jin Me parece de los más feos que he visto mucho tiempo La verdad, un mamá y ese culo Bueno, ya veremos No me cañeros, la cabeza me parece horrible La verdad es que el tema uniforme sí que me parece guapo, ¿no? Eso sí, lo demás, no La verdad, o sea, el tema de ese antifaz Que sí, dice, realidad aumentada se llama Bueno, es un antifaz de toda la vida, ¿vale? No me cañeros, me imagino que eso se pondrá de luces, ¿no? Por así decirlo, se pondrá iluminado cuando ella tira las candelas Pero bueno, vamos a comprarlo y vamos a jugar con él Así que vamos a comprar con créditos Compramos Equipar, le he dado de equipar Confirmar nuevo equipamiento Se habrá equipado todo Ahí vamos a ver los detalles de todo esto Vale, te viene... Vale, para todas las armas, me parece bien La cartita y la animación La animación no me acuerdo haberla visto Hostia, es que fea, ¿no? Tío, parece como un nernito, ¿no? No parece como un nernito, gente Un poco, ¿verdad? Es rarete No sé, como... No recuerda a... Al enano de Juego de Tronos, tío Al Targaryen Sí, ¿verdad? Sagan ese pedazo de almendro por cabeza Mira qué pedazo de cabeza Tiene mucha cabeza, ¿verdad? Vale, aquí tenemos la animación de elite Pero no le vamos a dar Vamos a ir directamente a ver... Bueno, para nada Antes de nada, vamos a ir a ver su skin La verdad, ¿dónde cojones estamos? ¿Dónde está alguien? Aquí está Es que no me gusta nada, ¿no? Parece... No sé qué parece La verdad Vale, no se me ha cambiado el arma Efectivamente, como de costumbre Y ahora para encontrarla, pues... A tercer pelado No, no, no me acuerdo ni cómo se llama Así que voy a hacer una pequeña pausa por aquí Ah, mira, es este Vale, listo, listo No tengo que hacer pausa Es este Sin más, ¿no? O sea, sin más Es de aquí normal Es un par de colores aquí Puesto por encima de otro Y poco más Y aquí Vamos a ver el del Elite A ver cómo está No me gusta nada Ya sabéis que siempre me compro yo todo el tema de los Elite Lo primero todo Para demostrarlo Y también los segundos Para que así vosotros no tengáis que hacerlo, ¿no? Yo me lo compro Lo veis conmigo Esta no es Y si os gusta Es este Pues lo compráis Así no tenéis que comprarlo vosotros Ni nada A ver cómo se va la partida Así nada, vamos a hacer una pequeña pausa Y nos veremos ya dentro del gameplay Amigos Está viendo que Como veis La candela es nueva ¿Vale? La candela tiene cositas Y las gafas Las gafas me molaría verlo Pues Verlo, ¿no? Pero bueno Vamos a ver qué tal Vale, el arma es una castaña La verdad Ya hemos visto la La mira O sea, la mira digo yo La skin es una mierda Vamos lentos pero seguros ¿Esto se hace el punto? Bueno, hemos sacado uno Y nos mata el del fondo Bueno, pues muy bien Hemos parado un montón, ¿no? Al personaje grande Vamos a meter por aquí Como tiene que gran cosa Estar en una Muy mala posición La verdad Es un mal sitio Para que O para que puse Yo me lo he dicho Ay, no Si no Pensaba que estamos aquí También, también Estoy perdido Gente, estoy perdido Vamos a hacer una mina así Yo creo Venga, de aquí ¿Qué pasa? Me maté con la camada Espérate Menos mal Tú Joder Casi me muero con la ganada Tiene que moverme a tope Pues muy bien No, no viene el tato En el punto Tú, cabrón Como debe ser Solo victorias en esta partida Menos cuando me han matado Que he hecho me han matado Un par de veces antes que esto Vale, eso es arriba del todo Pues voy a meter Ay, no tengo humos Ah, no, no es arriba del todo Saca Cuidado que no me salga Cuidado A punto rápido A punto, sí ¿En serio? ¿En serio? Joder Que suerte tengo ¿No? Ojo ¿En serio? Cagón Que suerte tengo Qué máquina Tú, lo que te lo hacen De disparar Qué barbaridad Al turrón, amigos Al turrón Nuevo día Nuevas jugadas Vale, están justamente Ahí tengo escopeta Me cago Me cago Esto es aquí Ahí va el tío Qué grande, ¿no? Está aquí Claro Bueno, a ver Me podría meter Por aquella Tengo cuatro, ¿verdad? Son casi Vale, como quiero hacer esto Bien que salga algo guapo Vale, no he visto ni mierda Me voy a meter con la candela Vale, aguanta Dale, tiri Te comes la vaina esa Vale, dale Vale, vale Nos tenemos Nos tenemos Nos tenemos Nos tenemos Vale, nos tenemos Nos tenemos Grande ahí Tu cegado tú Ya ves Ni los schwat Toma, le gallet Tom A ver, quería que entrar En el primero Porque uno Es el escudo Dos Había una trampa Había una hela Prefiero que se la coma Porque en el momento Que le pegue Se le quita Pero luego vuelve Y no pasa nada Porque este estuneado Porque sigue Está bien Bueno, espérate Que se remonta Que se remonta Nada Esta no va a tirar No va a tirar Mamá Guantazo Que se ha llevado Tu Flick Ya hemos ganado Ah, pues muy bien Bueno Eh, ¿Dónde iba esa crack? Ah, y claro Es que encima Partida empezaba Tercero Pues muy bien Que grande Quieto Cago Tú, este IP ¡Córrele! Muerte Conmigo Te mato, eh Te mato No me importa, eh Se pira, tío Ahí se ha muerto aquel Madre mía Esta gente también Tiene problemas, eh Espérate que morimos Qué barbaridad Tú, vaya ronda Y con eso Despedimos ya Hacemos la cinemática final Fis, fis, fas, fas Funce, no Funce, la verdad Es que no es complicado La realidad Se viene Última ronda Si ganamos Animación de élite Si no, os lo muestro En el menú Estamos 4 para 5 El equipo es nefasto El otro equipo es igual de nefasto Pero igual algo menos Así que vamos a ver qué tal Una solís Lesión Me gusta Ahí vamos a hacerlo con calma Si te está mirando aquí Que no se vaya a caer el tron para abajo Perfecto Vale, esto como está Vale Bueno, al menos ha muerto Vale Me he recargado con 200 balas ¿No? Lo pasaba Aquí no puedo usar el tron Porque estoy muteando Vale, he visto algo antes ahí Vale, me gusta Vale, lo tengo Lo tengo Lo tengo Dale, dale, dale Dale Go, go, go Tío Vámonos ¿Dónde está el mute ese? ¿Dónde está el mute? ¿Dónde estás? ¡Juuu! ¡Juuu! ¡Fuego de cobertura! ¡Está la buena! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vaya película de chinos, eh! ¡Tremendo! ¡No! ¡Buuu! ¿Cuánto al final ha sido? Nada más Ha sido gracias al montaña Este también no sé qué era Pero por supuesto Seguro que ha hecho algo 10 al final Ha sido Pues 4 o 5 creo que han sido Qué barbaridad 1, 2 Creo que al menos 4 Grandes ¡Amigos! El like aquí arriba Y por supuesto Suscríbanse Nuevo vídeo Grande ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos? Míos Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo